En ese sentido, el programa para mí es un proyecto educativo cultural a través de un programa de radio que pretende disfrutar aprendiendo entre palabras, versos y canciones y sobre todo entretener. Muchas gracias por el programa en pasado. Yo no soy una mujer poderosa, aunque sí en el sentido que hay aquí, en el que hoy dialogamos en esto mismo. Que por cierto, estoy disfrutando como una enana de este espacio, de todo lo que se está diciendo. Me siento identificada completamente con el 100% de nuestras sensaciones y emociones como mujer. Pero bueno, tengo un hijo que ha salido niño y sí que me gustaría que creciera en un mundo de igualdad. Y que tal y como he dicho antes Enrique, que no sabe qué decir a la hora de cuando ve una desigualdad en el trabajo, pues bueno, a ver si vienen más hombres a esto y a ver si sabemos las mujeres explicarles a los hombres qué tienen que hacer. Y sobre todo los hombres hay que atreverse, ¿no? Como también lo hacemos las mujeres. Bueno, pues aquí en este proyecto ha pasado mucha gente, 200 personalidades o personajes de todos los ámbitos, no va solo de literatura ni de música. Mi intención es recorrer la esencia profesional y personal del invitado, un poco eso, emocionándonos con los libros y las canciones de su vida. No es otra forma de conocer al invitado. Podéis echar un vistazo a toda la lista que hay, son más de 200 invitados. Y bueno, todo está puesto aquí. Yo he venido a la capital, he viajado mucho, pero llevo dos meses en la capital. He venido con mi hijo y con este proyecto La Maleta buscando una plataforma que crea en él como creo yo. Muchísimas gracias, démosle un fuerte aplauso. Para preguntas después, en la pausa del café podéis hablar con ella, saber más sobre su proyecto. Y bueno, la gente que trabaja en podcast, si quiere saber más, pues también podéis acercaros a ella. Tenemos otra segunda chica poderosa que me ha dado su nombre. Se llama Marta Serrano. Soy Marta, tengo 25 años, estudio periodismo y hace nueve meses me dediqué a la aventura de emprender. Y he montado ComSentido, que es una agencia de marketing digital, comunicación y eventos. Y sobre todo trabajo con marcas pequeñitas, con emprendedoras. Y justo en la comida hablábamos de la curiosidad que al final el 80%, casi el 90% de mis clientes son mujeres. Yo creo que es fundamental lo que hablábamos de las redes, de apoyarnos entre nosotras, de colaborar juntas y también de confiar en gente nueva. Pero de seguir haciendo lazos y que si no confiamos y nos apoyamos entre las mujeres, que nos va a dar esa oportunidad. Y nada, que cualquier cosa que necesitéis, pues ahí tenéis a ComSentido para ayudarse en lo que haga falta. Muchísimas gracias. Has dicho la URL, comsentido.es, com con M de Madrid. Y tenemos también a un chico poderoso que quiere presentarse porque tenemos una tarde de podcast y él quiere hablarnos de él. Y me ha dicho que se llama Jorge Marín, así que suba al escenario. Jorge, un aplauso. Bueno, muy buenas a todas. Yo soy Jorge Marín, pertenezco a una red de podcast llamada Nación Podcast. Y además tengo un podcast sobre podcasting, donde enseño herramientas. Suena muy redundante, pero sí. Todos los días a las seis y media de la mañana, en menos de cinco minutos, tengo noticias, herramientas, curiosidades, podcast recomendados. Y os invito a escucharlo a todas. Al otro lado del micrófono es su nombre. Suscribíos. Gracias. 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 Gracias.